¡Suscríbete! ¡Mi amor! ¡Ojo! ¿Rafael? Es mi novio Vos no me lo vas a aceptar, porque antes te mato ¡Para! ¡Vete a ver que te lo dijiste loca! ¿Cómo lo dijiste? ¿Cómo lo dijiste? ¡Repetí lo que dijiste! ¡Ay, tuya por favor! ¿Eso está naciendo? ¿Qué me ha pasado? ¿Eso te ha costado, mamá? Victoria, pues yo no te estoy pidiendo que vengas acá para pedirte perdón Por haber intentado matarte ¡Mosca muerta! ¡Me tendría que haber matado! ¡Por favor! ¡Para! 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 ¡Para No te creo. Yo voy a mostrar que acá la loca sos vos. No te metas conmigo, pendeja. Te lo estoy diciendo en serio. No te metas conmigo. ¿Por qué? Porque puedes quedar encerrada. Como mi hermana. Loquita.